En esta segunda parte del programa vamos a ofrecerles un breve panorama del CD-ROM español en el que Around Barcelona no es el único ejemplo de producción de calidad. Artistas procedentes de ámbitos como la pintura, la música o el vídeo se han acercado al CD-ROM para crear sus obras en este nuevo soporte. Hice Bellas Artes aquí en Madrid y paralelamente tuve estudios de piano y después he trabajado con música electroacústica. Todo esto mezclado me ha llevado a trabajar con las nuevas tecnologías y siempre he estado preocupada por esa relación imagen y sonido. Dos obras del mismo periodo están relacionadas y con ella el artista se plantea una partitura y como una partitura tradicional existen unas pautas que están cerradas, unas notas que es la relación entre esa imagen y esos sonidos y luego igual que en una partitura está la interpretación que es abierta. El usuario vuelve a componer con todos esos elementos una nueva obra. Mi trabajo anterior a esta postura fue con la pintura y el grabado, haciendo ya un misto analógico-digital, incorporando elementos procesados con el ordenador y llevándolo a un medio más tradicional. Yo estaba inmerso en el mercado fotográfico, a medias encerrado entre el laboratorio y la toma fotográfica o en exteriores o en platón. Yo he ido en el mundo de la filosofía y de la estética y en una evolución clara me he indicado hacia los nuevos medios como una posibilidad de búsqueda e investigación. El primer trabajo en CD-ROM se llama OBUN y trabajamos sobre lo que sería una especie de navegación a partir de un objeto-cosa fundamental, que es para nosotros el huevo, y en el cual implicamos al usuario en la búsqueda de una serie de caminos que nosotros queremos que el usuario investigue, es decir, que él vaya bajando, vaya investigando, vaya conociendo en medida que va profundizando dentro de la misma obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!